Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche se abre esta bella sala en el programa compartiendo la visión edición especial. Tenemos al pastor salmista John Montalbán vía Skype desde Orlando. Amén, Dios les bendiga a todos. Queremos que estén allí en sintonía este próximo jueves a las 8 de la noche compartiendo la visión. ¿Cuál es la visión? La visión de nuestro Señor Jesucristo, aquello que Él dijo que iba a acontecer para los tiempos postreros. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y tendréis sueños y visiones. Amén. Vamos a despertar una generación profética para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable de su amado Hijo. Dios les bendiga y aquí les saluda John Montalbán. Nos vemos.